¿Te imaginas levantarte cada mañana para ir a un trabajo que realmente te motiva? Un trabajo donde cada día es diferente. Donde sientes que se valora a las personas y su contribución a un proyecto de equipo. Donde cada día puedes aprender cosas nuevas. No solo de tus compañeros, sino también de los clientes. Y es que, merecer esa confianza es una de las mejores recompensas de trabajar aquí. En el Grupo Financiero Líder en España. Aquí puedes demostrar tu potencial, alcanzar tus retos. Aquí puedes desarrollar y ampliar tu experiencia profesional. Con una formación de calidad. Con acceso constante al conocimiento. Rodeado siempre del mejor talento. Con un enfoque innovador y la tecnología más avanzada para alcanzar un nivel de asesoramiento financiero de alto valor. Además, aquí notas un claro valor diferencial. El compromiso con la sociedad y con nuestro entorno. Sientes que con tu trabajo contribuyes a hacer posible algo grande. Algo tan grande como la primera obra social del país. Porque aquí tenemos unos valores. Por vocación. Por nuestra manera de entender la banca. No se trata solo de rigor y exigencia en el trabajo. También existe compromiso e ilusión. Por todo lo que hacemos. Y por todo lo que hemos conseguido en equipo. Un equipo formado por compañeros de trabajo. Compañeros en un proyecto común con más de 100 años de historia. No solo somos un banco. Somos Trashaban. ¡Chafaban! Amén. Amén. Amén.